La Corte Penal Internacional rechazó la petición de Bolivia de investigar por crímenes de lesa humanidad al expresidente Evo Morales y a los organizadores de una movilización para bloquear carreteras. El gobierno boliviano pidió a la Corte en septiembre del 2020 que investigara la campaña que, según denunció, había provocado la muerte de 40 enfermos de coronavirus porque no se podía suministrar oxígeno a los hospitales, pero el fiscal jefe de la Corte Penal, Karim Kam, dijo que no abriría una investigación formal, ya que los supuestos actos no eran competencia del tribunal con sede en la AIA. Tras una evaluación exhaustiva e independiente de la información de que dispone la oficina, han determinado que no se cumplen los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para abrir una investigación. Añadió que ha llegado a la conclusión de que la presunta conducta no satisface los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. La remisión de Bolivia acusaba a Morales y a los organizadores del bloqueo de carreteras de impedir, deliberadamente durante su campaña de 12 días, la llegada de suministros médicos urgentes a los hospitales. El bloqueo empezó en septiembre del 2020, después de que el gobierno aplazara varias veces las elecciones. El funcionario de la Corte dijo que algunos manifestantes pudieron haber actuado con imprudencia, aunque los líderes de la protesta les instaron a dejar pasar los medicamentos. Pero incluso si se hubieran probado, los supuestos actos durante el bloqueo no habrían sido calificados como un ataque, coordinado con la población civil y por tanto como crímenes contra la humanidad. Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, había huido al exilio en el 2019, tras 14 años en el poder en medio de protestas por su propia y controvertida reelección ese año. Para Noticias 12, Luisa Centeno.